Pisis, vamos a dar lectura y vamos a ver quién es exactamente la persona con la que tú convives, tu novio, tu novia, tu esposa, tu esposo, tu amante, tu amigo, la persona por la que tú tienes sentimientos muy fuertes. Ok, vamos a ver quién es y qué es lo que realmente oculta. Mira, vemos aquí a una persona muy probablemente de algún signo de aire, acuario, libra, géminis y si no, pues está muy presente en su ascendente o en su signo lunar, este elemento. Una persona que realmente tiene una capacidad de imaginación bastante elevada, ok. Sin embargo, a veces se pierde mucho entre sus pensamientos y no hace todo lo que dice o dice cosas que no cumple. Entonces, si tiene este tipo de conflictos o problemas, digamos, para atraer a la realidad lo que está en su mente. Esto le puede tener malas jugadas. Este, a pesar de ello, vemos que es una persona que aparentemente es tranquila, sosegada, pero que en momentos también puede explotar. Digamos que esta persona es muy ambiciosa. Vemos aquí, este, un fuerte deseo por ser el centro de atención, un fuerte deseo por, digamos, por llegar a ser tal, otra persona, digamos, ¿no? Por llegar a tener cierto poder, cierto trabajo, no lo sé, de modo que cause admiración y respeto. También vemos aquí un, este, una fuerte actitud en cuanto a los deseos. Esta persona se maneja básicamente por impulso, ya sea por, no sé, alguna idea o algún sentimiento que se le viene a la cabeza o al corazón. Y bueno, se lanza, digamos que no lo piensa mucho. No lo piensa y es por ello también que a veces esto le puede causar, pues, muchos problemas, ¿no? El no analizar las cosas bien. Por eso en este momento está en una etapa en la que prefiere, este, mantenerse en calma. Pero es algo, esto es un karma que esta persona va a traer toda la vida. Porque, aunque de momento puede ser que esté tranquila, que este, se sienta un poco estable, en realidad, Pisis, más adelante, esta persona va a estar en constante cambio. Constante cambio porque necesita atreverse, necesita comprobarse que es capaz de hacer las cosas y se lanza. Se lanza siempre a lo desconocido, le llama mucho la atención. Hay que tener lo nuevo, lo nuevo, las tierras lejanas, lo que hay que explorar. Es decir, en un trabajo vamos a ver que se va a cambiar constantemente o que no le llena, ¿no? Va a querer siempre algo más. Igual sucede con el amor, te lo tengo que decir, porque en el amor también nunca, siempre va a ser muy interesante conocer nuevas personas. Conocer, conocer, este, tener nuevas conquistas, nuevas aventuras. Esto le va a fascinar porque, pues casi nada le llena a esta persona, ¿no? Vemos, como te digo, que es muy ambiciosa. Y aunque en el fondo de su ser también ya muy, muy adentrado, muy guardado lo tiene, desea mucho tener este, tener descendientes, tener una buena pareja, sobre todo eso. Tiene una añoranza de tener hijos, ¿ok? Entonces, sí va a ser importante los hijos más adelante. O quizás si ya tiene hijos, pues son muy importantes para esta persona. Porque, como te digo, también a pesar de ello es una persona, pues, con buen corazón. Pero lo que le falla, yo diría que es esa locura que a veces tiene, ¿no? De no pensar bien las cosas, de lanzarse siempre, ¿no? Y de creer que a dónde va o la decisión que toma es la mejor cuando a veces la verdad todo le sale al revés o nada de lo que pensaba era así. Entonces, esto puede ser bastante confuso tanto para ti como para tu pareja, sobre todo a esta persona porque se confunde también en ella o él mismo. Ok, también vemos que, como te digo, es una persona que a pesar de su locura, a pesar de sus inestabilidades o reveses en la vida, si vemos que puede llegar a ser, cuando se compromete, puede llegar a ser una persona leal, puede llegar a ser una persona leal, puede llegar a ser una persona sincera, buena compañera, buen compañero. Pero sí, es algo que está muy alejado de la realidad, como te digo, sobre todo por ese carácter tan impulsivo a veces y en ciertos lapsos también tan calmada, tan calmado esta persona, que puede llegar a confundirte y que obviamente yo diría que es una pareja bastante difícil la que tienes y bueno, siempre, de esta persona siempre puedes esperarte lo inesperado, ok, porque es una persona, este, ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? se me fue la palabra, una persona impredecible, ok. También vemos aquí, que vemos que tiene bastantes temores, es muy caprichosa, lo cual no le permite también aceptar la realidad cual es y fluir con la vida, al contrario, todo este, como te digo, es muy caprichosa, todo esto le genera problemas, vemos aquí muchos problemas de todo tipo, deudas, conflictos con ciertas personas, pendientes, asuntos pendientes, pero es precisamente por esta cuestión de que no fluye con la vida, todo está en su mente, todo lo maneja de esa manera, no se pone a comparar la realidad con lo que realmente son sus deseos. Entonces, el día en que esta persona aprenda a observar bien su entorno y realmente las posibilidades que tiene para acertar, para ganar o para perder y se mueva en base.